Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Mañana me iré, a los niños, que feliz que estaré Me dijo, mañana me iré, amor mío, pero esta noche Pero esta noche la presento contigo Te voy a dar un dolor de amor, te voy a dar mi corazón Te besaré sin compasión, tú me dejas, solo pasión Te amo y te iré, amor mío, pero esta noche Pero esta noche la presento contigo Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me jodí que la cara con tus manos Para seguirte amando, todo el día Pero esta noche la presento contigo Casi dormida Y me querías decir No sé qué pasa Pero salió tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas No sé qué pasa Gracias.